El lunes se cumplieron 10 años desde que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto de creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como me gusta llamarla. Y bueno, sí, tuvimos una serie de actividades. Primero se presentó un libro de antropólogo Hernán Vidal, que pareciera que es un antropólogo con mucha vinculación al tema social por los pueblos originarios. Después se inauguró la sede de uno de los gremios docentes en Río Grande. Después se inauguró una placita de la sala multijuegos que hicieron los chicos del Centro de Estudiantes, que se le puso el nombre de Tati Almeida. Después le entregamos el doctor honoris causa a Tati Almeida. Esto tuvo un significado muy importante para nosotros, una defensora de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y por último tuvimos una charla de debate con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Así que fue todo muy emotivo y muy importante para conmemorar los 10 años de la universidad. ¿Qué significa actualmente usted como rector estar al frente de una universidad tan nueva? Y bueno, por supuesto que para una provincia también relativamente nueva. Sí, nosotros siempre decimos que nuestro modelo de universidad, y ahí va con un modelo de ciudades, tanto Ushuaia como Río Grande y Tolguín también, un modelo de provincia y un modelo de país. Por eso estamos muy emperanzados con el cambio de gobierno, porque vamos a poder lograr algunos objetivos que teníamos en carpeta de hace 4 años y que no los pudimos realizar. Siempre nuestra universidad es nueva, pero con un posicionamiento muy claro en la defensa de los derechos humanos. Por eso lo de Tati y Estela de Carlotto, trabajando por la paz mundial, por eso también se le dio al maestro Iqueda. Por el tema de los pueblos originarios y defensa de la democracia, por eso también se lo entregamos a Evo Morales, doctor Honoris Causa, que repudiamos totalmente el golpe de lo que ha ocurrido en Bolivia, y también un académico como el doctor Palena Cuña, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires. Así que bueno, nuestra universidad siempre está volcada a eso, al acompañar a aquellos sectores marginales, desprotegidos, vulnerables, y con una fuerte vinculación al desarrollo local. Un crecimiento también en la medida en que se pueda en la cuestión edilicia y también educativa para los estudiantes. Sí, sí, nosotros, nuestros números han mejorado totalmente en todo, sea número de alumnos, número de docentes, no docentes, en el tema edilicio, es decir, que en cuatro años que el país vivió en una crisis nunca vista, nosotros pudimos crecer, y bueno, ahora por eso estamos esperanzados, donde un presidente electo está hablando que se va a basar mucho su proyecto de país en las universidades públicas, así que por eso estamos muy esperanzados, estamos esperando a ver quién nombra al Ministro de Educación, pero los nombres en danza creo que van a ser amigos. Gracias.